Los consejos de salario son órganos de integración tripartita que fueron creados por la ley 10.449. Mediante el diálogo social establecen salarios mínimos y diversos beneficios para los trabajadores. En 2005 se convocan nuevamente incorporando el sector doméstico y rural. De los 48 grupos que existían anteriormente se reestructuran en 24 más el sector público. A fin de representar la estructura de consejos de salarios de forma codificada se consideró necesario desarrollar el concepto de cuarteta. Esto implica que cada empresa debe ubicarse en un grupo, subgrupo, capítulo o bandeja que represente de mejor forma la actividad que desarrolle. La existencia de subgrupos, capítulos o bandejas responde a la consideración por parte de estos ámbitos tripartitos de la necesidad de mayor nivel de especificidad a la hora de acordar tanto laudos mínimos para los trabajadores como beneficios no salariales y atribuir tareas a los mismos trabajadores. En la página del Ministerio están disponibles estos acuerdos correspondientes a las diversas rondas de negociación desde el año 2005. En la presente diapositiva se muestra un ejemplo de la estructura de uno de los 24 grupos de consejos de salarios. En este caso se selecciona el grupo 1 que contiene las actividades de procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco. A la interna de este grupo existen 13 subgrupos y un subgrupo residual donde se agrupan todas las actividades pertenecientes al grupo 1 que no pudieron ser clasificadas en ninguno de los 13 subgrupos. Dentro del subgrupo 1 que corresponde a Industria Láctea vemos que existen 3 capítulos. Es decir, por la propia necesidad de especificar aún más las actividades desarrolladas, se abren estos capítulos que se llaman Industria Láctea, Distribuidores de Productos Lácteos y Heladerías Industriales. Estos 3 capítulos no tienen mayor nivel de desagregación. Por tanto, decimos que se completa la cuarteta con un 0, no hay bandeja. Correspondiendo a seleccionar para una empresa que desarrolla la actividad de heladerías industriales, el grupo 1, subgrupo 1, capítulo 3, bandeja 0. Por otra parte, también se representa el ejemplo del subgrupo 12. El nombre bandeja fue tomado del capítulo 1 de este subgrupo, que corresponde a panaderías y confiterías con plantas de elaboración y catrín artesanal, dado que utilizan dicha denominación en su acuerdo de consejo de salarios. Se toma el nombre de allí y se aplica a todas las cuartetas por igual. En la práctica, las bandejas suelen ser tablas a la interna de cada acuerdo, donde se establecen los laudos mínimos para cada trabajador dentro de cada categoría. La idea es que las cuartetas sean migradas desde la información disponible hoy en Benetus, que es el sistema utilizado por el Ministerio para el registro de la planilla de control de trabajo. Pero pueden existir casos donde las empresas hoy activas se vean obligadas a volver a cargar sus cuartetas actualizándolas. Gracias por ver el video.